Muy buenas gente, y aquí estamos de vuelta como veis en Supermarket Simulator, chicos. Bien, como veis tenemos ya 10.287 pavinis, ¿vale? Y bueno, estoy haciendo una estrategia nueva para tener estocaje y demás. De momento quiero empezar, pues bueno, no compro hasta que no esté vacía una balda, ¿vale? Y así, pues, no tener una caja con uno, que esté al principio, y otra caja con 20 productos, ¿vale? Luego se acumulan cajas, por ejemplo, por aquí, que tenemos una con uno y otra con otro, ¿vale? Son cosas raras que usa el juego, hace el juego y demás. Vale, vamos a comprar una nueva licencia, ¿vale? Para que venga más gente y tengamos más productos para comprar. Vamos a comprar esta licencia y vamos a ver los nuevos. A ver si se quita. Gracias. Los nuevos productos, esto está en el estante, esto congelador, congelador, ¿vale? Necesitamos como mínimo dos congeladores. Vamos a ver, congelador triple. Mira, podemos pillar un congelador triple, ¿vale? No sé lo que ocupará, o sea que, vete tú a saber. Y vamos a comprar uno, de momento, uno de cada, ¿vale? A ver qué tal. Vamos a pedir, ya son mil pavinis, ¿vale? Perfecto. Ahora entiendo que estos cogerán los productos y lo dejarán por ahí, pero bueno. Vamos a ver cuánto nos ocupa el triple congelador. Vale. De momento, mira, podemos dejarlo incluso por aquí. Esto si lo pongo aquí, me corta el pasillo, ¿verdad? Sí. Pues vamos a dejar cuánto de espacio dejo entrecadas. Más o menos, uno, dos. Uno, dos, que sería por aquí, ¿no? Más o menos. Vamos a dejarlo, de momento, a esta altura, ¿vale? Perfecto. Ahora, claro, lo malo es que estos personajillos me están cogiendo las cosas y me las estarán colocando donde más rabial esté. Vale, eso quizás es un poco putada, porque te lo dejan, sí que es verdad que te lo guardan y tal, pero te lo dejan en sitios que ni sabes. Tendría que haberles dejado más huecos, pero bueno. Vamos a ver. Entiendo que esto es nuevo, ¿vale? Sí, la pizza está congelada. Pues lo vamos a poner en este sector de aquí. Vamos a llenarla por completo, que creo que entrará todo. Pues no, no entra todo, ¿vale? Pues ahora las pizzas estas se irán aquí. Y esto, fuera. Eso es la tarta nuestra. Tal, tal, tal. Patatas. Mira, el ketchup este. O la mayonesa. O lo que sea eso. Por aquí no tenemos huecos, ¿verdad? No. Vale, pues la pondremos, por ejemplo, pues aquí abajo. Venga. Vamos a ver cuánto cabe. Ya os digo que a pocos a pocos, pues iré cambiando los sitios, ¿vale? De momento... Bueno, eso que lo vuelvo a dejar ahí, si quiere. Vamos a mirar, porque por aquí no me han dejado nada, 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 nada y nada. ¿Dónde me habrán dejado el resto de las cosas, tíos? ¿Dónde cajones me han dejado el resto de las cosas? Tócate los pies. ¿Dónde coño me han dejado las cosas, tíos? Que no lo veo, los quesos, el azúcar, tal. Deberían haberlo dejado en teoría por aquí. Por cierto, esto lo tengo a repe, ¿no? Sí. No sé si cabrá. Cabe. Pues fuera esto. Vale, ya se ha solucionado, ya se puede dejar ahí. Mira, aquí. Ah, no, esto es el azúcar. Liberar el ketchup. ¿Dónde cojones me han dejado? ¿A que me las han robado? Vale, estas son las pizzas, hemos dicho. Y aquí tenía hueco y no me han dejado ahí nada. ¿Dónde coño me las han dejado, tíos? Aquí. Joder. Vale, en esta lado también tengo sitio. Vale, vamos a ir poniendo por aquí los palitos estos de cangrejo. Espero que quepan bien. Mira, pues una caja completa. Vale, perfecto. A ver, quedaba otros productos, ¿verdad? Vamos a ver si me los han dejado por aquí. Estas son las pizzas de toda la vida. Aquí. Ah, mira, y ahí, y ahí. Vale, 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 vale. Los maxiconos, ¿esto es? Joder, madre mía, no copia ni nada, ¿eh? Bueno, en fin. Oye, ¿quién soy yo para decirle nada? La verdad es que, oye, pues mola por un lado. Tenemos por aquí el ketchup. Vamos a ver, pues mira, lo dejamos al lado de la majonesa. Majonesa. Y teníamos el tercer producto por aquí. Ahí está. Esto es... Eh... Picante, ¿no? Creo. Sí. Vale. Ponemos ya los precios y volvemos a comprar una caja de cada, ¿vale? A ver. ¡Yepay! 3,97. Pues 3,95, chicos. Venga. Ahora por aquí. Pillamos estos. 10. 10 con 10. Venga. Perfecto. Le hacemos ahí una pequeña rebajilla. Y este es 3,05. Vaya precio más raros. Vale. Y ahora venimos para aquí. Y vamos poniendo. 8,30. Perfecto. 8, ¿verdad? Sí. Por si acaso, ya visteis que la otra vez nos confundimos. 9,90. Perfecto. Y por aquí... Mira, 4,99. Pues 4,95. Perfecto. Vamos a ir comprando los productos y que me los vayan colocando. A ver. Esto, la pizza. A ver. Esto vamos a pillar. Espérate un momento. ¿Había pillado yo? No. Vale. Entonces. Estos son pequeños. 2. 2. Y 2. El helado. Esto en principio palitos. Los palitos son 24. Creo que sí los palitos sí que los hemos metido todos. Vale. Pues palitos vamos a pillar 2. Y este y este. Va a tener uno de cada. 700 pavazos. Fijaros. Nos hemos quedado ya ahí flipados. Vamos a ver. Gestión. Licencias. Vale. Tenemos que llegar a la tienda. A 42 el nivel de tienda. Vale. Perfecto. Perfecto. Hay que vayan recogiendo las cosas. Y vamos a ver. En el último día me vinieron 55 personas. Normalmente me solía venir ya 57. A una vez 56. Pero ha vuelto a bajar la gente. Y eso que estoy dejando los precios, como veis, más abajo. ¿Vale? Más bajo. Pero bueno. Vamos a abrir ya la tienda, chicos. En fin. ¿Qué le vamos a hacer? Y vamos a ir viendo un poquito cómo está aquí todo esto. Aquí falta producto. Es para ver si les tengo que pagar bien o mal. Aquí falta producto. Aquí falta producto. No me gusta lo que veo, ¿eh, chicos? No me gusta lo que veo. Vale. Las patatas y todo eso bien. Esto en principio está bien. Esto. Aquí falta producto. Bueno. Aquí también. Bueno. No es uno, pero da esa mala imagen, ¿verdad, chicos? Muy buenas, caballero. Por aquí. Bueno. Puede ser que la hayan comprado y tal y cual. Pero bueno. En fin. Vamos a abrir la caja. Y vamos a estar por aquí nosotros también. ¿Vale? Hola. Para cobrar. ¿Eh? Por cierto. Espérate un momentito. Ah, vale. Sí. Digo. Que no le veía al otro. La nuca. Digo. Igual está mirando también para acá. ¿Sabes? Vamos a ver. Vamos a ver. Muy buenas, caballero. Hay que ser amables con los clientes, ¿eh? No mirad fijamente a mí. No, no. Dios. Me dan miedo. Son miradas, tíos. Me acojonan bastante. Bueno. Se está vendiendo ahí lo primero la mostaza esta. Bien. Perfecto. Perfecto. A ver el gafita si este. Hola. Bueno. Le gusta el picante, ¿eh, caballero? A mí también. A mí también, ¿eh? Ahí con helaitos ricos, ricos, ¿eh? Something. Eh, 57 con 70, ¿de acuerdo? Le tengo que devolver. 2 con 30. Bien, caballero. Gracias por su visita. Muy bien, chicos. Muy bien. A ver si... Si vamos mejorando las ventas, chicos. Y ya os digo. Vamos a ver cuántos clientes de más... 28 con 0, 5, caballero. Eh, ¿cuántos clientes de más nos vienen? Recordad. 50, 55 y 57, ¿vale? La última, ya os digo. El último día, pues, 55 personas. Vale. Pero aún así estamos haciendo unas muy buenas ventas, ¿vale, chicos? Brutales, brutales. Ahí está. Hola, caballero. ¿Qué tal? Estamos 14 con 65, ¿de acuerdo? Ahí está. Muchas gracias. Vuelva cuando quiera. Va a gastarse más, ¿eh? En fin. En fin. Ahí está el servicio secreto. No se lo digáis en alto que os canean, ¿eh? Pero es del servicio secreto. Bueno. Vamos a ver. Estamos con casi 6.000. A ver si llegamos a 8.000 rozando, ¿vale? Si lo superamos, pues mejor. Pero bueno. Con tal de rozar los 8.000, me vale, ¿vale? Que yo creo que sí. Yo creo que andaremos por ahí. Hola, caballero. Jesús está malo. Me ha dejado todos los productos ahí en toda la cara. 55, 25. Gracias. Y bueno. Pues... ¿Qué queréis que os cuente? ¿Qué queréis que os cuente, chicos? De momento nuestro negocio va viento en pop a toda vela. Ya sabéis. Nivel de tienda 42 para poder comprar más licencias, ¿vale? De nuevos productos. Más cositas para tener nuestros clientes. Eso sí. Claro. Para hacer los pasillos y demás lo guapo es ir ampliando. Pero claro, no sé si se ampliará ahora para el fondo. Creo que sí. Creo que ya no se amplía más para allá. Creo. ¿Vale? Aunque nunca se sabe. Y para diseñar ya los pasillos. Deberíamos de ir comprando más. Pero claro. Cuesta en un pastizal, ¿eh? No sé si son... En total creo que hicimos el cálculo y nos salía unos... Más de 30.000 pavinis. Y claro, eso es una brutalidad. Eso es bastante... A ver, ¿se consigue? ¿Vale? Pero se tarda un huevo, tío. 121,25. ¿De acuerdo? Ahí tiene usted, caballero. Muchas gracias por su visita. Y claro. Si quieres ampliar una fila más. Que salga 30.000. O una para allá. Porque no sé por dónde ampliará. ¿Vale? Pues ya tiene su bromita. ¿Vale? Cuesta un pastizal. Fijaros. Llevo... Ahora porque me he comprado la licencia y tal y cual. Pero claro. Entre que compras y repones productos y demás. Aunque con mi... Con la técnica que estoy usando. Sí que te puedes ahorrar algo. ¿Vale? Porque no lo estás llenando. Aunque queden seis productos o así. Sino que esperas que vacíe. Sería muy raro que algún producto se quede sin stock. Este... Excepto el papel higiénico. Las patatas. O por ejemplo. Las pechugas... Los pollos. ¿Vale? Bueno. Ahí caben dos mal contados y demás. Que ahí sí que tienes que estar un poco más vivo. ¿Vale? Pero. En principio. Seisinticuatro con cuarenta. Caballero. En principio. El resto de productos que suelen tener bastante... Número. ¿Vale? Pues sí que puedes hacer eso. ¿Vale? De momento. Ya os digo. Es mi opinión del... Del tiempo que llevo. Joder. Vaya barrilete. Ahí es. Bueno. Yo creo que va a hacer una muy buena compra. Caballero. Muy buenas caballero. Ciento treinta y tres con cuarenta. Ciento treinta y cinco. Le tengo que devolver dieciséis con cincuenta y cinco. Como me ha caído bien. Le doy un poco a chatarrita. ¿Vale? Hola caballero. Sesenta y cuatro con cincuenta. ¿Vale? Le devuelvo cincuenta céntimos. Muchas gracias. Hola. Se va a poner barrigote. Ya está un poco barrigote. Vale. Ahora. Hasta luego gordito. A ver. Veintiocho con treinta y cinco. ¿De acuerdo? Ta-da-da-da-da-da. Muy bien. Muy buenas. Caballero. No me da tiempo ni a encender la luz. Estaría guapo que ellos pudiesen encender la luz. O se enciende automáticamente. Cincuenta y siete con noventa y cinco. Le devuelvo dos dólares con cinco céntimos. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muy buenas. Ahí estamos. Veinticuatro. Con treinta y cinco. Con treinta y cinco. ¿Eh? Ah, coño. Perdón, 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 perdón. A ver. Vamos a ver. Que... Que le voy a devolverle más. Hasta luego, señora. Vamos a salir un momentito. A dar la luz. Que aquí no da la luz ni Perry Mason. Claro, me ha dado... Le iba a dar el importe de la compra. ¿Os imagináis que le...? Bueno, a algún cliente igual le hago eso. Fíjate. Ya veremos, ya veremos. Lo bueno es que siguen entrando bastantes clientes. Están viniendo bastante gente a probar nuevos productos. Se está vendiendo bastante bien. Fijaros el tomate o el ketchup. Está allá abajito. Las pizzas estas también. Cuarenta y ocho pavos exactamente, señora. Muchas gracias por venir. Y... Joder. Los nuevos productos parece que venden, ¿eh? Parece que venden. Muy buenas, caballero. Diecisiete con sesenta. ¿De acuerdo? Diecisiete con sesenta. Gracias. Bueno, pues hemos superado... Iba a marcarlo con el ratón, pero no. Los ocho mil que decíamos, ¿eh? Que yo estaba contento con llegar más o menos a ocho mil. Pero lo vamos a superar con creces, ¿eh? Muy buenas. Madre mía, que tiene fiestuqui-tuqui, ¿eh? Vale, pues son cuarenta con ochenta. Yo creo que usted quiere que le hagamos cincuenta y nueve con veinte. ¿Eh? Bien, mi pieza de dinero. No sé yo. Pagan... Es decir, joder. También usted tiene fiesta. Son setenta con ochenta. ¿De acuerdo, caballero? Veintinueve dólares. Con veinte. Muy bien, gracias, caballero. Muy buena. Ostras, buena compra para hacer usted, señor. Tiene tarjeta VIP, si quiere. Setenta y siete con cincuenta y cincuenta y cincuenta y cincuenta y cincuenta y cincuenta. Bueno, al final no ha sido tanto dinero, pero bueno, ha sido un montón de productos. Muy buena, señorita. Vamos a ver. Ahí tiene. Venga. Perfecto. Ciento dos con cincuenta y cincuenta y cincuenta y cincuenta. Gracias por venir. No estamos en la pandemia, ¿vale? No hace falta que se compre tanto papel higiénico, ¿de acuerdo? Pero bueno, usted sabrá. Usted sabrá. Tinc noventa y nueve con cuarenta pavos, ¿vale? Noventa y cinco con cuarenta, ¿vale? Gracias. Hola, muy buenas. Ya me había cojonado el tío ese, que se ha llevado un montón. Igual es alguien que sabe, ¿eh? Y no quiere decir ni mu, ¿sabes? Hostias, ten cuidado. Que si se ha llevado tres de papel higiénico, será por algo, ¿eh? Será por algo. Bueno, pues ya estamos al final quitando el día, ¿vale? Vamos a esperar a que termine el último cliente por aquí. Parecemos una cámara de seguridad desde la posición, ¿eh? Mola. Deberían de poner... Estaría guapo que hiciese una autorización y pusiesen cámaras de seguridad. Sí que es verdad que al final la tienda es pequeña, ¿vale? Con el cámara de seguridad es un poco absurdo, pero bueno. Nueve mil. Nueve mil quince pavos, tíos. ¡Buah! Brutal. Hemos superado con creces el pedido. Vamos, el este. Vamos a ver, vamos a ver. Cincuenta y seis clientes. Tampoco han venido muchos más, ¿eh? Uno más. O Arras, ¿vale? Del este. Hemos ingresado tres mil cuatrocientos dos pavos. Beneficio total, obviamente, pues costes de abastecimiento, costos de mejora y demás. Pues obviamente no hemos tenido beneficio, pero ni tan mal. Vale. Tenemos el limpiador y la pizza cheddar que han bajado de precio. El limpiador creo que es este. Sí, joder, que sí ha bajado. Dos con quince. Y la pizza cheddar, que la pizza cheddar es la nueva, esta de aquí. Siete con noventa. Venga. Ahí está. Vale, pues dejadme que terminen estos tíos, que son más lentos que el caballo el malo, en reponer las cosas. Haré compra de lo que se haya agotado por completo, ¿vale? Y nada. Nos vemos ahora en un minutito, chicos. Venga. Hasta ahora, amigos. Bueno, chicos, pues ya estamos de vuelta. Y, bueno, pues poquito a poquito he repuesto bastante material, ¿vale? Sí que es verdad que nos hemos gastado un dinerito, pero bueno, de lo que hemos repuesto, pues al final hay bastantes cantidad, ¿vale? Sigo esperando a que se acaben otros productos para pillar y reponer más todavía, ¿vale? Y, bueno, de esta forma no es que ahorres mucho, ¿vale? Al final, pues pagar los productos y demás, pero sí que es verdad que estiras mejor las cajas y el espacio. Incluso, pues en vez de estar comprando una caja todos los días, pues comprarse igual cada dos días. Con lo cual, pues oye, es eso que nos llevamos, ¿vale? A ver, vamos a ver, vamos a abrir esta caja y vamos a estar por aquí. Ya sabéis que los primeros clientes normalmente suelen comprar poco producto. Es algo curioso, cuanto menos. Pero, bueno, esperemos que poco a poco, pues nos den otra buena facturación. Yo calculo, yo espero que por lo menos lleguemos a los 10.000, que serían unos 3.000 de facturación pura y dura, ¿vale? En teoría deberíamos de llegar. Venga, veis, el de las tartas. Ven para acá, 10,35. ¿Vale? Ahí está. Gracias, caballero. Y, bueno, como os digo, pues es ir poco a poco, ¿vale? Sí que ya para el siguiente avanzaré un montón de días, ¿vale? Para tener un buen dinero. Vamos a ver cuánto me puede costar. Ya os diré, ¿vale? Cuánto me puede costar conseguir, por lo menos, para ampliar todo, ¿vale? Y tener un pequeño remanente, obviamente, ¿vale? Tampoco nos vamos a quedar sin un pavini por pillar todo eso, ¿vale? Son de 25 o 40, ¿de acuerdo, caballero? Un, dos, tres, cuatro, cincuenta y sesenta. Gracias. Y, pues, por ejemplo, intentaré hacer unos 35.000. No recuerdo si eran unos 30.000 o así, pero, bueno, imaginaos que son 30.000, pues me quedaré con un remanente de 5.000 por lo menos, ¿vale? Para tener pastilla, porque si no, lo podríamos pasar muy, muy mal. Aparte que los créditos que te dan es muy poco dinero. Es algo curioso, porque creo que el máximo son 1.000 pavos, una cosa así, que no te dan ni para dar los buenos días. Supongo que los créditos esos serán para cuando te quedas sin dinero y poder comprar productos, ¿vale? Que entonces con 1.000 pavos sí que es verdad que puedes comprar bastantes productos, pero no puedes pillar ampliaciones ni nada por el estilo. Pero también son 55.75, ¿de acuerdo? Muchas gracias. También sí que es posible que sea porque, claro, igual los intereses aquí en el juego son brutales. 66.90, 20, 30, un, dos, tres y diez centimillos. ¿De acuerdo? Gracias. Madre mía, se va a poner feno con el sushi, ¿eh? 68.55, le tengo que devolver 31.45. ¿De acuerdo? Gracias, caballero. Y tal. Así que lo que os digo, pues no lo sé, no sé muy bien lo que tardaré, ¿vale? Espero que no por mucho. 16.45, ¿de acuerdo? Un, dos, tres, cincuenta y cinco. Gracias. Muy buenas, señorita. Vamos a ver. Bueno, al menos los helados parece que me gustan, ¿eh? Ahí está, 48.10, señorita. Muchas gracias. Muy buenas, caballero. Son 4.10, ¿de acuerdo? 50, ¿eh? Ahí tiene. Muy buenas. Madre mía, dos barriletes, ¿eh, señora? Muy bien, muy bien, señorita. 5.95, ¿vale? 75, tas, tas. Muchas gracias. Muy buenas, buen hombre. 89.15, ¿de acuerdo? 89.15. Muy bien, muchas gracias. Y es lo que os digo, chicos. Pues, hombre, ¿cuánto me costará? ¿Cuánto me costará? Acordaros o recordad el nivel de tienda que estamos, 40, ¿vale? Seguramente que lleguemos al 42 o 43 como mínimo. Y claro, tened en cuenta que compraré lo mínimo, mínimo, imprescindible para que la tienda no se quede sin nada, ¿vale? Son 17,65, ¿vale? Porque, claro, si no, pues ya me dirás tú, no vendo una mierda. Y encima, por producto no encontrado y demás, te penalizan bastante, ¿vale? Creo que son... te dan un punto por cliente satisfecho y creo que 5 te quitan por cliente insatisfecho. Ojo, cuidado con eso, ¿eh? Así que, bueno, en fin. Hola, señor Bon. Ahí está, muchas gracias. 94.45, ¿de acuerdo? 94.45. Muy buena, señorita. Vamos a ir viendo. La verdad es que los productos están veniendo bastante bien, eso sí que es cierto. Y productos caros también, ¿vale? Que eso está bastante, bastante bien. 23,10, ¿de acuerdo? Tas, 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 tas. Venga, gracias. Muy buena, señorita. Así que, pues oye, no nos podemos quejar en absoluto. 116,90. 1, 2, 3. Con 10 centimillos. Muchas gracias. Vamos a dar rápidamente la luz, que aquí no lo da ni chus. Volvemos. La verdad es que lo de la luz, el brillo, yo creo que se ha pasado el juego con el brillo de la luz. Pero bueno, en fin. Y bueno, 8.900 son las 6 y media pasadas. Así que, bueno, yo creo que sí, ¿eh? Que llegaremos a esa cifra. A los 10.000 pavinis. Pues 100 pavos. Y me das 101. Señora, usted es un poco tonta. ¿Vale? Perdón que se lo diga. Me das 101 para que le devuelva a un euro, ¿sabes? Es que la gente... Porque no hay billetes de 101. ¿Vale? 42,75. Gracias. Muy buenas. 5,15. Así que, pues bueno. Es un poco lo que hay. Un poco... Se le va un poco la olla. Sí que es verdad que este juego lo de... Debería controlar los billetes que hay en circulación. 63,65. Porque sí que es verdad que aquí en las cajas pues tenemos los billetes de un dólar. 5, 10, 20 y 50 creo, ¿no? Así que... Y hombre. A ver. Hay de 100.000. Hay de 1.000. Pero sería raro, ¿no? Que te pague alguien con un billete de 1.000. Pero... Eh... Coño. Si tiene que pagar 100 pavos. Pues que el juego sepa... Que me tiene que dar 100. Un billete de 100. Que no hay un billete de 101. Es que no... Es absurdo. No tiene sentido. Pero bueno. En fin. En fin. ¿Vale? 9.500. Estamos ahí, ahí. De momento sigue... Ha habido gente. Incluso entrando gente. Perfecto. Así que sí. Yo creo que sí. Que lo llegaremos. Y veremos a ver. Si pasamos de esos 55 clientes. Eh... O no. ¿Vale? Vale. Ostras. Van entrando más gente. Bien, bien. Eso sí que es verdad. Que es lo que ocurre. Y toca un poco las pelotas. ¿Vale? Sobre todo a la gente que trabaja en los supermercados. Que entren en la hora del cierre. ¿Vale? Porque claro. La gente... Los que trabajan en supermercados. Pues también tienen vida. Y quieren irse a sus casas. ¿Eh? Pero bueno. Es un poco lo que hay. En fin. Muy buenas, caballero. A ver. A mí. Para mí. Para yo ganar dinero. Me viene bien que entren a la... Porque estos me van a cobrar igual. O sea que tampoco, ¿sabes? Pero... Sí que es verdad que la vida real toca las pelotas. ¿Vale? 9.892. Perfecto. Perfecto. Muy buenas, caballero. Estaba por el fino, ¿eh? Estuki-tuki. Tenenga. ¿Eh? Ahí estamos. 78 con 40. 21 pavinis con 60. Ahí tiene nuestro caballero. Muchísimas gracias por venir. Ya hemos superado la barrera de los 10.000 que queríamos. Y última venta, chicos. Última venta. Creo que ya no hay nadie más por aquí. No. A ver cuánto hace la última buena mujer. Vamos a ver. Cling, cling. Venga, con más garbo. Vamos. Quieren más lento que el caballo del malo. 58 y 68 con 55. Vale, perfecto. Joder. Pues no está mal. 68 con 85. Vale, he visto mal. Bueno, pues vamos a darle a finalizar el día, chicos. 57 clientes. Bien, bien. Ha venido más gente. 3.140. Algo menos de ingresos. Las ventas no han sido tan guays. Y eso que hemos tenido más clientes. Pero bueno. Pero bueno. No está mal. No está mal. Incluso después de ver los costes de abastecimiento, ya habéis visto que han sido 1.300. ¿Vale? Sin comprar nada más. Bueno, el alquiler y todo esto. Y las facturas. Pues hemos obtenido un beneficio de 1.800 pavinis. Ojo, que no está nada mal. Pues fijaros. Para que tengamos esos 30.000. Pues serían 10 días como estos. Ya serían 18.000. Así que necesitaríamos, pues para tener incluso más 5.000. A ver, que no serían tanto. Pero 15 días por lo menos, sí, eh. Ostras. Vamos a tener aquí un... A la lavavajillas. Cereales. El refresco. Bueno. Pues vamos aquí a la lavavajillas. Joder, que sí que ha bajado. 19.30. Aquí paso de hacer... Eh... Ya no me acuerdo qué más. Ah, bueno, sí. La trucocola. Vamos a ir a la trucocola. A ver... Creo que es esta, ¿no? La trucocola. Sí. Joder, que sí ha bajado. Madre mía. Y nada, pues voy a ir mirando lo que ha bajado, ¿vale? Ponerle los precios y demás. La trucocola. ¿Qué más? El lavavajillas. ¿Vale? Los cereales bis. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Había uno más? Que ahora mismo no lo veo. Se podría ordenar también lo que se ha bajado. Pero bueno, los cereales bis. ¿Y qué más? Porque eran cuatro productos. Yo he cambiado dos. Me falta uno. Bueno, ahora lo buscaré. Cereales bis. Bis, bis. Joder. Sí que bajan, sí. Me cago en la mar. Pues nada, chicos. Vamos a ir despidiendo este videíto. Mientras estos siguen ahí trabajando. Llevan toda la noche. Y fíjate, no han avanzado una mierda. Así que estaría guapo. Que ya que tienes el este. Cuando des avanzar el día. Pues que simule el tiempo. Y que te lo reponga el propio juego. ¿Vale? Pero bueno. No le hace mucha gracia eso. En fin. Pues nada. Vamos a ir despidiendo este videíto. ¿Vale? Ya de compras y demás. Y ya os digo. Para cuando volvamos. Pues esperemos tener. Para ampliar esto. Comprar. Y mover estos pasillos. Y ya ordenaremos esto como Dios manda. ¿Vale? Así que nada. Lo dejamos por aquí. Y como siempre, chicos. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por verme. Y hasta un próximo videíto.